La cartelera, programa cultural en Cora TV del Perú para el Mundo, les da la más cordial bienvenida. La cartelera les brinda información de las actividades culturales que se transmite por TV en vivo los días viernes de 14.30 a 16 horas al mundo entero a través de www.cora.rtv.com Carlos Hernando Castro, chernandocastro.yahoo.es, 993568563, fomentando una cultura de paz en un mundo globalizado. Bienvenidos nuevamente, me acompaña el director Luis Chupitazzi. Lucho, bienvenido a la cartelera. Hola Carlos, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Un placer, un gusto tenerla. Igualmente para mí, gracias por la invitación. Bueno, ya lo dijo José en lo anterior, también quisiera felicitarte por esta iniciativa de tener un programa cultural en el cual sea una ventana para muchos artistas y gente que quiere un poco darse a conocer, una ventana para promover la cultura. Y además felicitar a Radio Corra, a RTV, para Televisión, y saludarlo por su quinto aniversario, como acaban de enterar, que fue ayer. Así es, cinco años cumple Corra Televisión. Fantástico, que vengan muchos años más. Claro que sí. Este programa tiene las puertas abiertas. Genial. Tú y todos los colegas vinculados al arte, en general. Buenísimo. Lucho Chumpitazzi, para informaciones de los amigos televidentes, empezó sus estudios en música en la Escola Cantorum. ¿Quién fue tu maestra? Bueno, una de mis maestras fue la maestra Jinta Naviecki. Ok. Eso fue en el año 90, fue de mis primeros. En el año 90, sí, así es. Así es. Y bueno, habían otros profesores, ahora no recuerdo los nombres, pero estuve más o menos unos cuatro años ahí. Ya. Y después, bueno, me alejé de la música. ¿Por qué? Porque, bueno, a veces pasa. Sí, a veces pasa. Lo que pasa es que, bueno, mi papá es director de coros, Genial Ocho Chumpitazzi. Y mi mamá es cantante aficionada. Disculpa que te interrumpa. ¿Será motivo por invitar a tu padre? Bueno, sí, sí, claro que sí. ¿No sabía que tu padre era director de coros? Sí, sí. Porque ahora lo conversamos, lo coordinamos. Y, bueno, en realidad, quien estuvo muy presto a que yo siga la carrera musical o mi inicio, que tenga esta formación artística, fue mi madre. Así que, este... ¿Tu mamá canta? Mi mamá es cantante aficionada, sí. Oh, claro. Ha cantado mucho tiempo en el coro de Manuel Cuadros. Ah, con Manuel Cuadros, ya, ok. Con el maestro Manuel Cuadros, así que, bueno, eso. Y, este... Bueno, en el año 95, se abrieron las convocatorias para la formación del Coro Nacional de Niños. Claro. Con Osvaldo Cuán. Con Osvaldo Cuán. Claro, claro, claro. Y, bueno, fui uno de los seleccionados. Sí. Se presentaron algo de 600 participantes y quedamos solos 60, me parece. Claro que sí. Y, bueno, ahí empezó, digamos, lo más profesional posible en mi carrera musical. Claro. Un saludo especial a Osvaldo Cuán. La semana pasada tuve el gusto de tomarme un lonche con él. Sí, sí, sí. En el peruano, ponerte conversando mucho de los proyectos interesantes. Lucho, has estado en el extranjero también. Sí. Bueno, las primeras veces que viajé con la música fue justo con el Coro de Niños. Con el Coro de Niños. Hicimos viajes dentro del... Bueno, en el interior del país y en el extranjero. Fuimos a Ecuador, a Chile. Sí, sí. Y, bueno, ya ahí se metió, digamos, el bichito de estudiar la música de manera profesional, ¿no? Claro. Es que si no se estudia, pues, maestro, la luz no llega. Claro, claro, claro. Y, claro, depende de dónde quieras llegar, porque si quieres caminar así nomás, entonces hay que ir después. También hay formas, pero digamos que el camino correcto es el del esfuerzo. Claro. ¿Hacia dónde aspiras? Bueno, a hacer mucho, mucho... En realidad mi inspiración no es la de la fama, sino la del aporte al país. O sea... El aporte al país. Es que, claro, tu objetivo, tu objetivo no es la fama, pero ¿qué sucede de que el trabajo te hace famoso, que es otra cosa? Ya, bueno, digamos. Claro que sí, claro que sí, claro que sí, claro que sí. Lucho Chumpitazzi, aparte, ¿en qué países has estado? Cuéntame un poco. Bueno, con el Coro de Niños, bueno, como te contaba, fuimos a Ecuador y a Chile. Luego, ya a través del conservatorio, cuando ingresé al conservatorio, tuvimos algunos cursos con profesores invitados de fuera. Y un taller de música barroca, justamente, que es el campo en el que me he podido un poco especializar. Te estás especializando, justamente, en eso, ¿no? Así es. En la parte interesante, porque es un campo no muy tocado. No muy tocado, desafortunadamente no muy tocado, porque el Perú tiene, pues, una riqueza cultural, justamente, musical en esta época. Y que, bueno, gracias a esfuerzos como el de maestro José Quesada... Claro, José Quesada, más que el gran trabajo. Claro, y, bueno, algunos profesores en el conservatorio que están, de a pocos, arrancando esta avalancha del rescate de la música antigua. Así es. ¿Tienes tres producciones discográficas? Sí. Con el Coro de Niños, nuevamente, hicimos... Yo participé en dos discos como cantante y un cassette, que fue el primero que salió en el primer año del coro. ¿Cassette, no? Un cassette, se usaba en esa época. Sí, así es, así es. Y luego, ya con el ensamble que yo formé, que es el ensamble Artifex, hicimos tres grabaciones en colaboración con el Coro Nacional de Niños, en esa época ya dirigido por la Mesa Mónica Canales y con Javier Zúnico, ¿no? Con el Coro Nacional dirigido por Javier. Si el público quisiera adquirir alguna de estas producciones, ¿en dónde la encuentran? Bueno, los del Coro de Niños están, me parece, no estoy seguro, pero me parece que todavía hay alguna... Se puede hacer alguna solicitud del Ministerio de Cultura. Ya. Pero los del ensamble Artifex todavía no han salido, o sea, se han grabado, están en producción ahora. Ya, coloco. Todavía está en proceso de salir, se tiene que hacer toda una presentación. Sí, seguramente, seguramente, seguramente. Esperamos que sea pronto porque ya tienen buen tipo de grabados y hasta ahora no hemos podido concretar esto. Sí, porque acá, ¿qué te digo? El movimiento gerencial es muy lento. Sí, eso es cierto. Tienes que presentar una carta para que te den una copia en lugar de poner un punto de venta. Porque yo digo, ¿por qué en el Ministerio de Cultura no hay un punto de venta como tiene en Radio Finarmonía? Claro. Porque yo puedo comprar el concierto pasado del Coro Nacional o de la Orquesta Sinfónica Nacional. O sea, ¿por qué no hay un punto de venta si es una fuente de ingresos? Claro, podría ser, ¿no? Depende, son decisiones eventualmente políticas, decisiones burocráticas. Así es, como decía José Quezada, no entienden el concepto del marketing. Así es. Y ese es un gran problema porque si no, estuviéramos en otra situación, en otra, ¿qué te digo? En otra situación mucho más interesante. Claro, pero no solamente me parece que depende de las cabezas, sino también del mismo intérprete. Que a veces se queda un poco, no se la cree, ¿no? Que el producto que tiene es bueno y a veces... Eso es lo que una vez me comentaba Mateo Pagliari. Claro. Tú tienes que decirle a tus músicos que eres capaz de poderlos hacer. Porque no se la creen. Claro. Y a veces, como me contaban, no hago mención de dónde era. Pero acá en el vero, de que después del concierto, el público los aplaudía y no creían a uno lo que estaban viendo. Bueno, tú eres director coral y tú ves el talento de las personas que te acompañan. Y tú sabes quién tiene para dar más si le sacas todo el jugo que puedes. Claro. ¿Es así? Claro, sí. Siempre en las medidas de las posibilidades. Así es. Afortunadamente he tenido la suerte de haber podido trabajar con magníficos ensambles. Claro. Con increíbles músicos, increíbles cantantes, magníficos solistas. Y yo de verdad, yo siempre que convoco para alguna actividad, algún concierto que tenemos, siempre para mí los intérpretes van a hacer el 50% del trabajo que yo pueda hacer. Ah, claro. Porque sin su material, sin su aporte, sin su compromiso, no se puede. Y además, claro, finalmente la música es esto, ¿no? Es un arte de compartir. Pero también es, tiene que gustarte lo que haces, ¿sabes? Ah, sí, desde luego. Porque si no, no te sale, maestro. Claro, claro. No te sale, no te sale. Sí, sí, es un compromiso. Así es, en el 2002 ingresas al Conservatorio Nacional de Música en la especialidad de hoy. Así es. Con el maestro Otárola. Otárola, así es. Muy bien, muy bien. La experiencia, bueno, a Carlos... Pero eres oboísta. Yo soy oboísta, de mi profesión soy oboísta, sí. Sí, sí. Ya he regresado al Conservatorio, bachiller, y bueno, próximamente titulado. Bueno, este, así que, bueno, la experiencia con Carlos, muy bien. Carlos es un amigo, bueno, de la familia hace mucho tiempo. Sí. Y, bueno, con Carlos el trato siempre fue bastante cordial, fue un gran tutor para mí. Así que, en todo el tiempo que fue mi maestro, bueno, hasta ahora no había, hasta ahora sí. Ok, ok, ok. ¿Y fuisteis el primer oboísta de la Orquesta del Conservatorio Nacional de Música? Sí, durante cinco años aproximadamente, sí, entre cuatro o cinco años. ¿Durante cinco años? Sí. ¿Y qué pasó después? Bueno, terminó el conservatorio. Ah, ok, pero eres docente seguramente en el conservatorio. No, 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 no estoy enseñando, estuve, en algún momento estuve enseñando flauta dulce, pero, pero bueno, ya no. Ok, ok, ok. ¿Recibes clases regulares y magistrales de flauta dulce con Sergio Portilla, Alejandra Lopero, César Villavicencio, Locatelli de Argentina? Sí. ¿Traverso con Cecilia Varo de Argentina? Judith Pazquier de Francia, Jenny Ferbera de Cuba. Sí, muchos maestros. Y muchos más, obviamente. Muchos maestros, sí, sí. Bueno, a Dios gracias he podido hacer algunos cursos, cursos que se hacían en convenio entre el conservatorio e instituciones extranjeras, como por ejemplo el caso de una institución que se llamaba Le Couvent, Le Chemin du Bajoc, que tenía un programa de capacitación de músicos, de alumnos, ¿no?, con instituciones públicas de los diferentes países de Latinoamérica. Claro. Se les capacitaba y se les llevaba, se hacían talleres en el lugar de, bueno, de cada uno de los países donde ellos visitaban y luego se hacía una residencia en Francia. Entonces ahí he tenido la oportunidad de probar no solamente con el loboe barroco, sino también con la flauta traversa barroca, que es de madera, la flauta dulce y, bueno, otros instrumentos, ¿no? El corneto, por ejemplo, que es un instrumento renacentista. Sí. Y, bueno, además de cursos de dirección, de canto gregoriano, en fin, un sinfín de... Lindo los cantos gregorianos. Así es. Y, bueno, un sinfín de materias, de instrumentos y de cursos específicamente según un tipo de repertorio. Y en eso ha habido muchísimos profesores, ¿no?, de los cuales yo he podido ir, digamos, aprendiendo tanto como tocar instrumentos, como conocimientos sobre el estilo. Como la dirección también. Y como la dirección también. Claro que sí, claro que sí. Participas en orquesta, la Filarmónica de Lima, la Ciudad de los Reyes, la Sinfónica Nacional Juvenil, que actualmente formas parte de... Claro, actualmente forma parte de la Orquesta Sinfónica Juvenil Bicentenario, del Ministerio de Cultura. Soy el primero boe también. El primero boe, sí. Así es. Y, bueno, eventualmente me toca también dirigirlas, ¿no?, cuando se hacen estos programas de música barroca. Sí, porque te he visto dos conciertos hermosos, uno del Magnificat, ¿no?, y la misa de Santa Cecilia. De Santa Cecilia Hayden. Claro, que fue espectacular, maestro. Claro, fue un estreno en Perú y... Eso no es bonito, ¿no?, o sea, los estrenos, o sea, la compenetración tanto de los coreutas como la parte orquestal y el mismo director. Estabas con una túnica dirigiendo. Bueno, sí. ¿Por qué te pusiste la túnica? ¿Por algo especial? No, no. ¿Rompe un poquito los esquemas en formalismo? Sí, rompiendo los esquemas. Claro, claro, sí, porque eso también le gusta a la gente. O sea, como decías... Claro, una cosa visual, ¿no? Claro, exactamente. Cuando es así. El Quinteto de Leguá, con mi gran amigo Ricardo Ponciano. Exactamente. ¿Qué tal? Bien, es un proyecto que también este año cumple 11 años. Sí, 11 años. 11 años. ¿Cuándo cumple los 11 años? Ya lo cumplimos. Ya lo cumplimos en febrero. Bueno, a finales de enero. Sí. Que fue el nuestro concierto inaugural. Ya. Así que, bueno, tenemos 11 años, tenemos una producción discográfica, una segunda en camino. Ya. Este, y bueno, el formato del Quinteto de Leguá es un quinteto de vientos, un formato clásico. Sí, 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 sí. De flauta, clínica de huevo, fago de corno, pero no se hace repertorio clásico, sino se hace repertorio de música popular. Es decir, boleros, chachachazones, danzones, ambas argentinas, brasileñas, valses peruanos, marineras. Y si quisiéramos adquirir esas producciones, ¿en dónde las encontramos? Bueno, ahorita está agotada. ¿Te gusta en el Face? Pero lo pueden, está agotada ahorita la producción, porque eso fue parte de un proyecto cultural de Calimut, que fue quien nos ofició el disco, ¿sabes? Sí. Y, este, pero si desean, el disco está integralmente colgado en YouTube. Ah, está colgado en YouTube. Lo pueden escuchar cuando quieran. Ok, 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 ok. ¿Eres miembro de Carmina Nova? Bueno, Carmina Nova fue una invitación que tuve hace mucho tiempo con el maestro Cristian Mantilla, y fue una linda experiencia, estuve un par de años con ellos, y bueno, sí. ¿Y el conjunto de música antigua en la Universidad Católica? Sí, con ellos estoy desde hace un par de años, también eso ha sido una experiencia muy linda, hemos tenido unos cuantos viajes, y recientemente ahora fuimos a Panamá, un festival de música... Ah, se está en Panamá. Sí, en la ciudad de Panamá, y fue realmente una experiencia súper linda, invitaron a grupos de muchísimo nivel, extranjeros y europeos, y la experiencia fue muy linda, la ciudad es súper linda. Eso es lo interesante, ¿no? Para poder medir tu nivel de competitividad, salir un poco y participar con otras agrupaciones corales, grupos para medir, pues tú puedes medir en qué posición estás, ¿no? Exactamente, exactamente, sí, uno toma mucha conciencia, y además, lo importante, bueno, y lo lindo, ¿no? Es que, mágicamente, dentro de la música barroca... ¿Por qué dices mágicamente? Porque dentro de la gente que se dedica a la música antigua, existe un grupo, bueno, casi todos, ¿no? Son gente que está unida por lo mismo, y es un... Sí, pues... Yo he encontrado en otros festivales de música, en los cuales no se hace música antigua, cierto tipo de celos, cierto tipo de competencia, en este caso no, es como que termina el concierto, todos vamos a tomar un vino, todos vamos a compartir, a cantar canciones hasta la madrugada, eso... Pero es una fiesta... Es una fiesta constante, y realmente es un compartir, y gente maravillosa. He tenido la oportunidad de poder juntarme y compartir con gente de muchísimo nivel, con directores y músicos, que poner en Google su nombre, pues es una lista enorme, pero que de pronto están contigo conversando de lo que sea, y pasándolo súper bien, y eso es muy, muy lindo, que he encontrado en mucha menor escala en otros ámbitos de la música. Bueno, conversaba con Juan Pablo Marcos, José Bernardo Alcedo, compuso Música de Navidad, y muchos creen que José Bernardo Alcedo solo fue parte del himno nacional de Perú. Claro. Esas son las cosas que no salen, porque, por ejemplo, para fin de año, qué interesante sería, pues, parte de la programación, la música de Navidad de... De Bernardo Alcedo. De peruano, de Bernardo Alcedo, ¿no? Claro, claro. Me parece que hay bastante desconocimiento también, porque... Bueno, en el tema de Bernardo... En el caso de Bernardo Alcedo, Bernardo Alcedo viajó a Santiago de Chile, entonces, claro, se le conoce básicamente por himno nacional en el Perú. Ah, claro. Pero, digamos, él tenía una carrera musical importante, ¿no? Sí. Tuve una formación con los agustinos aquí en Perú. Claro. Con un maestro que era llamado el Mozart peruano, y, este... Bueno, cuando Alcedo se va a Chile, ¿no? Desarrolla prácticamente toda su carrera allá, y él era maestro de capilla aquí. Maestro de capilla, sí. Y también en la Catedral de Santiago de Chile, ¿no? Acá creo que no dio mucha cabida, no tenía entonces... No, porque además, como acababan de ver las independencias, la capilla musical de una catedral está muy vinculada todavía a la corona española, entonces había todo ese tema de independizarse. Por ahí que también ha caído algo en el olvido por eso, me parece. Claro que sí, claro que sí. Vi, justamente, me estaba comentando José Quezada, que Teotupayache, el director de la Orquesta Sinfónica del Cusco, está acá en Lima, ¿no? Y hay un video interesante colgado en el YouTube, el himno nacional. La primera versión. Pero, maestro, eso es espectacular. Sí, claro. Con coro y orquesta. Claro, claro, claro. O sea, otra connotación. Totalmente, totalmente, sí, sí, sí. Sí, Bernardo Alcedo, bueno, el Maestro Turrega, por ejemplo, tenía una... Carlos Turrega. Enrique Turrega. Enrique Turrega. Tenía una frase muy graciosa, decía que Bernardo Alcedo era un gran compositor de marchas. Pero, bueno, está demostrado que no. Tiene villancicos, tiene misas, tiene un montón de música, que si bien es cierto, no se le puede comparar con música anterior, de repente, de mayor calidad, tiene su importancia en el momento en el que ha sido escrito y la finalidad con la que ha sido escrita, y además de ser de la condición que él era, ¿no? Era un mulato, ¿no? Sí, sí. En la época en la que las clases sociales todavía estaban muy diferenciadas. Claro que sí. Bueno, creo que hasta ahora, pero... Pero en esa época todavía más. Entonces, digamos que esa es la importancia, ¿no? La música de Bernardo Alcedo, ¿no? Como tú eres director de coro, ojalá tengamos la oportunidad de... Claro, o sea, de repente para fin de año, ¿por qué no? Entre el concierto de Navidad, ¿no? La música de Navidad de un peruano, ¿no? Claro. Bueno, con el Ensamble Artifact nosotros siempre tratamos de hacer programas, en algunos casos de estreno, ¿no? O ir a incorporar dentro de un programa obras que no se hayan hecho aquí, o que no se toquen, digamos, desde hace mucho tiempo. Que no sea común, claro. Porque eso le encanta a la gente, ¿no? Claro, claro, claro. Entonces, bueno, en ese sentido sí tenemos... Este año por lo menos tenemos varios proyectos. De repente no para Navidad, pero por ejemplo te comento que ahora tenemos un... Nos vamos a presentar en el Festival de Música Antigua. ¿Cuándo es el festival? Que organiza la Universidad Católica. ¿Cuándo es? Para información del proyecto. Este festival va del 22 de mayo al 25 de mayo. Del 22 de mayo al 25. Sí. Es en la galería del Himne de Miraflores, en el sótano, en la parte de abajo. Y, bueno, se van a presentar diferentes grupos. Este año el festival es nacional. Va a estar el Coro Nacional de Niños, el Coro Nacional, el Ensamble Artifex, el Conjunto de Música Antiguo de la Universidad Católica, el Ensamble de Música Barroca del Conservatorio Nacional de Música. Bueno, diferentes grupos. Y, bueno, a nosotros nos tocó la segunda fecha. Y vamos a hacer un programa muy lindo que estrenamos en Cusco el año pasado, en el Festival de Cusco también. Ya. Clausuramos el festival el año pasado. Sobre San Francisco Javier. Es música de las misiones jesuitas en Bolivia. Es la ópera San Francisco Javier, la misa a San Francisco Javier. Interesante, ¿verdad? Una sonata instrumental y un villancico a San Francisco Javier. ¿Eso es el 22? Ese es el 23. ¿El 23 de mayo? El 23 de mayo. En el Himne de Miraflores. A la City Media. Sí, está. ¿El costo de las entradas? Es entrada libre. Todo el festival siempre es gratuito. Todos los años ha sido gratuito y me parece que se va a mantener así. Ok, ok, ok. Vamos a coordinar de repente un viernes antes del 22, de repente algún representante de la agrupación pueda venir al programa para recordarle al público la participación. Me apreciado, Lucho Chumpitazzi, las puertas de este programa, como te dije al inicio, siempre las tienes abiertas para cuando quieras informar al público de las actividades donde se van a presentar los proyectos que tengan. Ok, muchísimas gracias, Carlos. Quedamos en deuda con tu papá y con tu mamá. Buenísimo. Un placer, un gusto. Igualmente, Carlos. En la cartelera. Volvemos luego de unos segundos. Muy amables.